¡Suscríbete al canal! 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 Todos los meses llegará al territorio de Ramontino un grupo de los seleccionados por el comité organizador de la cita. La representatividad geográfica está garantizada y algo importante, no irá en detrimento de la calidad de las propuestas, pues se trata de potenciar lo mejor. Esa sigue siendo la idea principal. Para que ocho teatros de la ciudad puedan ofrecer funciones en la jornada, ha sido necesario articular el empeño de autoridades de la provincia y el país. En especial ha sido significativo el aporte del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Llama a la atención la vinculación de la jornada con la labor formativa del Sistema de Enseñanza Artística. Camagüey cuenta con una academia en la que estudian alumnos de varias provincias. Para ellos, es vital el intercambio con varias maneras de asumir el teatro, de hacer el teatro. Para la primera entrega de la jornada están programados dos espectáculos que tienden puentes al acervo musical cubano y universal. La comunidad creativa oficio de Isla presentará Luz, una recreación lírica del itinerario vital y profesional de un gran poeta, Sigfredo Ariel, bajo la dirección de Osvaldo Doyme a Dios. Mientras, el humorista Quique Quiñones se unirá a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad para ofrecer su Sinfonía Condenada. Son espectáculos que resaltan la vocación integradora del arte teatral. Y hablando de integración, eso es lo que representa la figura a la que la jornada rinde tributo, la primerísima actriz Verónica Linn. Para esta primera semana se han concebido espacios de reflexión sobre esta figura esencial del arte dramático nacional. La apuesta de la jornada es compleja, pero hay un compromiso con un movimiento teatral que en la difícil etapa de la COVID-19 exploró nuevas maneras de asumir la escena. Ahora es tiempo de regresar a los escenarios, a la convencional presencialidad y, por supuesto, el compromiso mayor es con uno de los públicos más entusiastas de la escena cubana, el de la ciudad de Camagüey. Mañana seguiremos reflexionando sobre la trascendencia de la jornada Ciudad Teatral. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Yuris Nórido por este reportaje que da continuidad al ciclo de trabajos periodísticos de nuestra sección Contrapunteo. Sobre la jornada Ciudad Teatral que acogerá Camagüey desde finales de esta semana, seguiremos debatiendo mañana. Como siempre le digo, usted puede participar de este intercambio si nos envía su mensaje a nuestro correo electrónico También puede dejarnos un comentario en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra noticierocultural.cuba Ahora es tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo de martes y en el próximo segmento le proponemos un resumen de los encuentros de la vanguardia artística cubana convocados por la UNIAC en todas las provincias del país. Si usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo decíamos en titulares, este fin de semana ha concluido el ciclo de asambleas de miembros de los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el país. Los encuentros pasaron revista, el trabajo de la UNIAC, la creación artística y la labor de las instituciones del sector en el periodo 2019-2022. En esta emisión transmitimos un resumen de esos encuentros. Entre el martes 10 y el sábado 14 de enero de 2023 se desarrollaron las asambleas de miembros de los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en todo el país. Estos espacios de debate que desde 2019 no se habían podido efectuar ante los impactos de la COVID-19 fueron acompañados por las autoridades del partido, del gobierno y de las instituciones del Sistema de la Cultura y del ICRT en las provincias, en franco diálogo con la vanguardia artística de cada uno de los territorios. Desde la sala de conciertos Antonia Luisa Cabal, la membresía de la organización analizó la gestión y proyección de la vanguardia artística del territorio en etapa marcada por la pandemia de la COVID-19 y una contractura económica que impacta a todos los sectores de la sociedad. No solo resistimos, sino también que no nos sentimos derrotados en el medio de todas las complejidades, en el medio de las carencias, en el medio de las dificultades que tenemos todos en lo personal, en lo profesional, en el funcionamiento institucional. El impacto en lo económico que ha sido de manera general en el caso de la cultura es muy especial, es muy particular, porque habla también de la manera en que se han tenido que tener determinados procesos que hablan de la esencia de la nación, del alma de la nación. Llevar la cultura y los procesos creativos hasta los parajes más intrincados de nuestra geografía emergió como uno de los planteamientos recurrentes. La labor promocional y la intervención mediática en la divulgación del arte que se gesta, no solo en las instituciones culturales, sino en las distintas comunidades, fue uno de los puntos enumerados en un debate que indagó en las necesidades contemporáneas de nuestros artistas y el eminente éxodo de profesionales hacia otros territorios. Los artistas e intelectuales santiagueros saben que viven ese tiempo que tiene como urgencias hacer cultura y hacer patria. Se asumieron como responsables de parte de las transformaciones necesarias para que Santiago, como importante pueblo cultural, utilice sus potencialidades en función del desarrollo local. Ha sido loable para nosotros haber proyectado una labor intensa de las filiales y de las comisiones permanentes, cada una con su objetivo específico, pero simultaneando intereses comunes. Podemos tener algunos tropezones y con alguien tuvimos uno con el Cucuclán que apareció con la bandera de la federación. No hay nombre para denominar eso. Hay que tener mucho cuidado en las estrategias y los diseños en los barrios, que lo estamos olvidando. Y en las escuelas a veces se atiborra de un conocimiento que no es tan útil y no se conoce alrededor. La Asamblea de la Vanguardia Artística y Literaria Granmen se analizó tópicos referidos a la programación cultural, pago a creadores, consolidación de autóctonos, valores culturales y desarrollo del talento local, así como métodos y vías para llevar al pueblo lo mejor del arte. Entre otros temas, debatieron sobre la mejor manera de articular los espacios públicos en favor de la creación. El informe presentado recogió la creatividad de realizadores, artistas escénicos y de la plástica, músicos y escritores para acompañar a pacientes y personal de salud durante el periodo más agudo de la pandemia. El documento también señaló algunas deficiencias en el funcionamiento de la organización, entre ellas la falta de protagonismo de la vanguardia artística a la hora de asesorar, dirigir y definir rumbos en el trabajo cultural, la necesidad de articular mejor la relación de la UNIAC con otras instituciones e incrementar los foros de pensamiento. La asamblea dedicó un espacio importante para compartir las inquietudes de los creadores sobre temas que afectan el desempeño de los artistas holguineros. En este sentido, sobresalieron de manera reiterada insatisfacciones con el trabajo de la Comisión Cultura-Turismo, referidas al intrusismo profesional en las contrataciones, la necesidad de elevar la calidad de las propuestas que se presentan tanto al turismo nacional como extranjero, y las violaciones de normas relacionadas con el pago a los artistas mediante tasas de cambio desactualizadas. En el inicio del debate se analizaron temas como la necesidad de implementar estrategias que garanticen el éxito de la promoción de la lectura, fomentar el conocimiento y el respeto hacia los símbolos patrios, así como un ejercicio de la crítica artística y literaria más efectivo y que se acerque a todas las manifestaciones del arte. Además, se analizaron los atrasos en la reparación de varias áreas de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé, lo cual afecta al proceso docente, así como la necesaria defensa del patrimonio tangible e intangible de nuestra provincia. No faltó la defensa de la identidad cubana ante la proliferación de la vulgaridad y el mal gusto. El pensamiento y el debate se articulan para lograr una mejor factura de las creaciones culturales. Un enriquecedor debate entre la membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Camagüey se desarrolló durante su asamblea de balance, momento para expresar inquietudes y reflexionar en torno a la enseñanza artística, el ingreso al sector profesional, la defensa del patrimonio, las jerarquías culturales, los proyectos comunitarios y el funcionamiento institucional. También se valoró el impulso a concursos y becas, la necesidad de agilizar pagos, eliminar trámites y fortalecer la programación en cada uno de los escenarios. Cuando el estudiante de enseñanza artística se gradúa, si van a ser tres años de servicio social, si van a ser dos, tenemos que buscar la manera de que cumplan ese servicio social en la institución en la que son ubicados. Los artistas camagüeyanos en el 2022 se crecieron, se crecieron, y esa capacidad de soñar, de encontrar alternativas se hizo visible. Yo creo que el trabajo de Camagüey, sobre todo desde el trabajo en las redes sociales, es un trabajo admirable que hicieron los artistas. Como mismo no creo en que haya obra humana perfecta, también me duele muchísimo, pero muchísimo, que a veces alentemos la imperfección nosotros mismos con las cosas que pasan. En una jornada de profundo debate, se abordó la necesidad de una mayor visualización de las distintas expresiones artísticas y literarias de la localidad de Avileña en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. En la reunión se debatió la concreción de los planteamientos emanados del IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y otros acuerdos, de los cuales la gran mayoría ya se cumplieron, y un grupo de ellos están en proceso de solución. Tema en el que la actual situación de los teatros en el municipio Cabecera es asunto pendiente y hoy constituye una insatisfacción para la vanguardia artística y los pobladores de Ciego de Ávila. En la cita, la intelectualidad reclamó un mayor diálogo entre los que construyen arte y los que la administran. Las jerarquías artísticas en los medios de comunicación a veces se irrespetan y nos cuesta trabajo dialogar. Tenemos que trabajar estrechamente entre los departamentos ideológicos y la unidad en los comités provinciales para que las jerarquías artísticas se respeten. Yo creo que la mejor manera de exiliar un arte vano es ofrecerles buenas ofertas, atractivas ofertas culturales. Claro, aquí también viene la otra contrapartida. También es importante que si los artistas tienen la disposición, que si los artistas quieren mostrar un arte transformador, un arte renovador, un arte que forme valores, no que destruya, también es importante el apoyo de las instituciones, el apoyo de las organizaciones políticas. La unidad tiene que trabajar fuertemente en lograr una articulación de la institución con sus artistas, en lograr que desde la unidad se desarrolle una programación de excelencia, en perfecto diálogo con el entorno. Esa es, yo creo, que la tarea fundamental. En este ejercicio de análisis colectivo, donde hay un entendimiento entre artistas e instituciones culturales, existen dificultades que parten de los presupuestos, disminución de espacios como el del bolero de la Ocniac, y también en la programación, sobre todo para los jóvenes, se siente el impacto de la situación económica. Se generó un fuerte debate alrededor de la crítica, ejercicio de opinión muy necesario entre los creadores. Hubo además insatisfacciones por la falta de diálogo entre el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y los artistas de Villaclara. Mucho se debatió acerca del desacertado trabajo de la Comisión Cultura-Turismo, que por años no logra articular un programa serio y de respeto ante los artistas, lo que evidencia una desobediencia total. Un año adverso para el país, en el que los artistas y escritores crearon con libertad y responsabilidad, reseñó el presidente de la filial Cienfueguera de la Ocniac. Nada pudo impedir el pleno ejercicio creativo, ni frenar el trabajo de la genuina gestación de la obra artística o literaria de los miembros de la Ocniac, del Centro Sur de la Chipiélago Cubana. Inconformidades con el sistema de pago de creadores en la radio y la televisión, el éxodo del personal calificado y la baja disponibilidad técnica iniciaron el debate. Dificultades en la programación de las presentaciones en las artes escénicas, la falta de actores suplida con nexos del Centro Dramático con la Escuela de Instructores, figuraron en el intercambio, los atrasos en la producción editorial, la falta de espacio para espectáculos escénicos, deficiencias en la comercialización y necesidad de superarse y acceder a otros referentes danzarios musicales del país, también trabas y obsoletas estructuras interfieren en el desarrollo de los proyectos artísticos. En el encuentro, exponentes de la cultura matancera insistieron en la importancia de cubrir los espacios culturales de las instalaciones hoteleras en Varadero con agrupaciones musicales de la provincia. El turismo tiene que sentir que la cultura nacional es parte esencial de la manera en que ese visitante quiere y debe admirar a la nación a la que visita. Y por tanto tenemos que lograr que estén presentes en las instalaciones turísticas y en todos los espacios del turismo, nuestra riqueza cultural real, auténtica, genuina. El funcionamiento de nuevos espacios para divulgar la vida cultural en los 13 municipios de la provincia y el mantenimiento de inmuebles como la sede del Teatro El Mirón Cubano y de los Muñequitos de Matanzas, constituye una prioridad para el nuevo año. La crítica y el debate para perfeccionar el quehacer de la organización fueron leitmotiv durante el balance anual de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Mayabeque correspondiente al año 2022. El tema de los nuevos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, qué se hace para la formación de esas nuevas generaciones que van a ser los futuros artistas de nuestra provincia, estamos en pañales. Otros de los temas analizados fueron los espacios culturales para la población de variedad, el pago a los creadores, condiciones constructivas de las instituciones y el cuidado y conservación del patrimonio material e inmaterial de Mayabeque. Construir una sólida plataforma de trabajo en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Artemisa constituyó el eje central de la reunión de balance del Comité Provincial de esta organización correspondiente al año 2022. Artistas, creadores e intelectuales artemiseños analizaron temas relacionados con el funcionamiento de la UNIAC. Nosotros tenemos que dejar de hablar de lo que estamos haciendo y de la obra y cada uno el jovenismo y yo hago esto y yo dirijo aquello y yo me gané tantos premios y ser una asociación de verdad, una organización de creadores e intelectuales y que se haga valer nuestro criterio y tener más visibilidad y ser más creíble a la hora de lo que exponemos. Criticar es genial, eso va en nuestro ADN, pero siempre criticar desde lo bien hecho. Fortalecer la programación cultural, mejorar el sistema de atención a los artistas y acercar aún más el arte a las comunidades fueron otros tópicos analizados en el debate. El respeto al compromiso y el sentido del deber marcaron el debate en el que se expusieron logros, preocupaciones y retos de la cultura artística y literaria en Pinar del Río. Muy aplaudido fue el reclamo de los creadores de salvar espacios de promoción del Punto Cubano, las revistas Causa y Chinchila y el Festival de Composición Infantil Planeta Azul, logros que prestigian y distinguen la vuelta abajo. También la preocupación de quienes ejercen el magisterio por dificultades que inciden en la calidad de la enseñanza artística en la Escuela Profesional de Arte Pedro Raúl Sánchez. En medio de todas las limitaciones, de todo tipo que tuvimos, de insatisfacciones que tuvieron ustedes y que tenemos nosotros también, hubo una recuperación en la programación cultural en Pinar del Río y estuvo la cultura presente en muchos espacios, en muchos momentos, en la provincia y eso ha tenido un reconocimiento de nuestro pueblo. Y aquí quiero dejar claro, con sinceridad, nuestra disposición de mantener un diálogo permanente con todas y todos, en todos los escenarios y en todos los momentos, no importa la complejidad de los asuntos. Asambleas de miembros de los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en todo el país. Un material de los corresponsales del Sistema Informativo de la Televisión Cubana para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el encuentro Estrofa Nueva que organiza la Asociación Hermanos Aís en Ciego de Ávila como homenaje al aniversario 170 del natalicio de José Martín. Le pusimos al tanto de los preparativos de la jornada Ciudad Teatral en Camagüey y transmitimos un resumen de las asambleas de miembros de los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en todo el país. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.